¿Qué es el déficit de gestionar con una legislatura nueva? Yo estuve presente el día de ayer en la instalación de esta legislatura, me agradó oír las intervenciones de los diputados de los diferentes partidos, siete intervenciones, todos coincidieron en el apoyo a la educación, yo creo que la educación es prioritaria y nosotros vamos a trabajar junto con los diputados, muchos de ellos son nicolaitas, más de la mitad son nicolaitas, nos conocen, son hijos de la casa de Hidalgo y vamos a justificar y vamos a comprometernos a ejercer esos recursos con transparencia. IM Noticias